El objetivo de la jornada de hoy es ir viendo distintas herramientas que se han ido configurando y casos prácticos que nos permitan a todos ir avanzando y ir abordando el reto del cambio climático. Como ha dicho Elena en su intervención en la apertura de la jornada, el cambio climático es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos a nivel global, pero no solo a nivel global. Los impactos ya los estamos observando también a escala local. En los últimos años se han producido eventos extremos, yo creo que vamos a uno por año. Yo recuerdo del 2003 una ola de calor, 2014 impactos sobre el mar, deslizamientos, es decir, todos los años vamos teniendo, este invierno ha sido unos inviernos más lluviosos que se recuerda. Es decir, vamos teniendo cada vez más impactos y eso hace que sí, es un fenómeno global, pero que también tiene un impacto a nivel local. Pero no solo tiene un impacto en el medio físico, sino que es que incluso la ciudadanía considera que esto es uno de los principales retos a los que nos debemos enfrentar. En 2017 se hizo un análisis de la percepción ciudadana, qué pensaba del cambio climático y de la energía. El 90% de la población vasca considera que el cambio climático está sucediendo y que es un reto al que nos debemos enfrentar. Eso nos tiene que hacer a las administraciones, darnos cuenta de que debemos empezar a tomar acción. Bueno, empezar no, que debemos seguir trabajando, tomando acciones y dotándonos de instrumentos y de ramitas que nos permitan ir abordando este reto. Bueno, el principal instrumento con el que nos hemos dotado es la estrategia vasca de cambio climático, el clima 2050. Esta estrategia es a largo plazo, a 2050, y nos marca dos grandes objetivos en los dos grandes retos del cambio climático. Por un lado tenemos el reto de reducir nuestras emisiones y por otro el reto de afrontar el cambio climático, de generar un territorio, de adaptarnos, de ser un territorio más resiliente al cambio climático. Estos son dos grandes objetivos que nos marcamos a 2050 y que, como yo creo que conocéis casi todos, se despliegan en nueve metas. Estas nueve metas, como tenéis ahí en colores, no sé si lo veis bien, hay algunas que abordan directamente el aspecto de la mitigación, como puede ser la meta uno, que es apostar por un modelo energético bajo en carbono, pero tenemos, sin embargo, otras metas, como pueden ser la meta ocho, que es impulsar la innovación y la mejora en la transferencia del conocimiento, que puede ser tanto en el ámbito de la mitigación como en el ámbito de la adaptación. Esto está muy bonito, pero esto estábamos a 2050 y el cambio climático requiere una acción, que ya venimos desarrollando, pero requiere una acción y una apuesta decidida por abordarlo. Y, con lo cual, lo que hemos materializado son planes que van a 2020 y que esos planes a 2020 se despliegan en líneas de actuación. En concreto, yo creo que vais a tener luego las presentaciones a disposición de todos, pero, en concreto, en el concepto de resiliencia del territorio y de la innovación, hay dos grandes metas que abordan y que tienen ya líneas de trabajo muy definidas y que hoy vamos a ver algunos de los resultados que se han generado ya en estas líneas de trabajo. La meta tres tiene que incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio y una de sus líneas es elaborar metodologías y herramientas que apoyen a los municipios para conocer su vulnerabilidad y adaptarnos. Es una de las principales herramientas que hoy vamos a conocer. También, por ejemplo, en la meta ocho, tenemos que realizar proyecciones regionalizadas de variables climáticas. Es otra de las herramientas y de los instrumentos que hoy nos van a presentar nuestros compañeros. ¿De acuerdo? O sea, la estrategia nos marca un horizonte 2050, pero sí que tenemos que hacer y acometer acciones a corto plazo, que hoy vamos a empezar a conocer los resultados, aunque ya digo, ya venimos trabajando en estas líneas, pero hoy sí que vamos a ir conociendo resultados de estas líneas de actuación. Ahora, ¿esto cómo lo implementamos? ¿Cómo llegamos a trabajarlo? Pues, indudablemente, a través de la plataforma Udalsarea, que es el instrumento, uno de los principales instrumentos de los que nos hemos dotado para que el cambio climático baje a la acción local. Como todos sabéis, yo creo, y pues sois la mayor parte de vosotros, sois miembros de Udalsarea, es un elemento de cooperación y promoción fundamental en la acción local y más en temas de sostenibilidad. Aparte de los municipios, están las tres diputaciones y las agencias que tienen algo que decir en estos temas, como son URA y EVE. Yo creo que estamos aquí todos representados, estamos los principales elementos que vamos a hacer capaces de llevar la acción a nivel local. Pero esto no es de ahora, no surge ahora en Udalsarea. Llevamos muchos años trabajando en cambio climático y en tanto en las líneas de mitigación como en las líneas de adaptación. En mitigación hemos desarrollado, yo creo que tenéis casi todos ya, las herramientas de cálculo de huellas de carbono, vuestros inventarios municipales. Hemos trabajado en temas de movilidad, en planes. O sea, llevamos un largo recorrido y nos queda, nos queda por avanzar y nos queda todavía recorrido, pero ya hemos trabajado. En el tema de mitigación, desde tenemos herramientas para que hagáis planes de adaptación, manuales para el planeamiento urbanístico. Y como ha comentado a Elena, es que somos muy activos. O sea, desde ya 2015 estamos en el Compact of Mayors y fuimos de los pioneros, de los que tuvimos un grupo muy importante de ayuntamientos que participó, firmó y con un compromiso muy decidido. A lo largo del año pasado hemos ido conociendo otras herramientas y otros instrumentos, como han sido buenas prácticas. La implantación de las soluciones naturales, que es un elemento fundamental para la adaptación y la resiliencia del territorio. ¿Dónde estamos ahora? Pues en un nuevo momento o en un momento donde todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora vamos a intentar que esos elementos de cooperación y coordinación y colaboración y todas las líneas de trabajo las agrupemos, las coordinemos. Hoy vamos a ver casos prácticos que vienen de los proyectos Climatec. Vamos a tener otras experiencias prácticas que vienen a través de proyectos europeos. Vamos a ver distintas herramientas, distintos casos prácticos que nos dan todo ese marco de innovación y todo ese marco de colaboración que estamos haciendo entre todos. En concreto, os presentaremos luego los escenarios regionalizados. Es decir, vamos a conocer cómo hemos trabajado en herramientas que nos van a permitir conocer cuáles son los escenarios climáticos que esperamos. Vamos también a ver cómo hemos incorporado el cambio climático a las directivas de ordenación del territorio. Y, por último, una herramienta que consideramos que va a ser pionera, que es conocer la vulnerabilidad de los distintos municipios y ver cómo nos va a afectar la adaptación al cambio climático. Y a la tarde veremos casos prácticos de cómo todas estas herramientas y cómo todos los instrumentos pueden favorecer el que impulsemos y colaboremos. Sin más, agradeceros a todos la presencia, que hoy queremos que sea una jornada de presentación, pero también de conocer vuestras inquietudes, de conocer cuáles son esas herramientas que nos faltan para que nos permita seguir abordando. No os he dicho antes, pero estamos en la mitad del periodo de la planificación, en mitad del primer periodo de la implementación de la estrategia, y el año que viene vamos a empezar a elaborar el nuevo plan de actuación, 20-24. Con lo cual, estas jornadas nos permiten conocer y saber cuáles son las líneas que debemos abordar. A partir de ahí, todas las aportaciones, todo lo que nos podáis hacer llegar, bienvenido sea. Y sin más, dar la palabra a Inara, que os va a presentar el trabajo que hemos hecho dentro del marco de los proyectos Climatec sobre escenarios regionalizados. Es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.